Yo estaba en un vacío, yo estaba en un vacío, ya pero no te sucedía Cuando ya me divertía, me empezaba a vacilar De donde uno no vine a escuchar La impresión tiene tu rostro, que refleja la alegría Si estás rodeada de tu adulta escofesía Es el pasareno, que te da con tu amor A quien me mire saliendo, dalele pala al cariño Si acaso quien me lo siento, va a ir llamando a ti Más alegría a tus amigos, me ofrecerles amistad Y de verdad, camino duro, nunca se te acercará Cambio con todo el cuento, con tu emoción puesta El nazareno me dijo, me cuidará mi camino Me dijo que había mucho abuelo conmigo, y mucho malo también me dijo El nazareno me dijo, que fui tan malo también me digo En el nazareno me dijo, en el nazareno me dijo El cantarero me río, que tengo ahora mis amigos El cantarero me río, que tengo ahora mis amigos Y ahora en el Kibay, el ciclito Arena Junior En el Zambano, en el Zambano En el Zambano, en el Zambano En el Zambano, en el Zambano ¡Azucritos! 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 ¡Azucritos!